Aborto de esta chiva partieron a la que sería la primera parada de esta emocionante aventura. Un arrecife en las Tanuzas en Puerto Cayo Manaví, sitio en el que ocho de los mejores exponentes de la gastronomía de Ecuador y el mundo podían obtener parte de la materia prima con la que al día siguiente para 40 comensales cocinarían. Y del mar pasaron a las montañas. Visitaron una finca en la que otra clase de productos, los más finos, peculiares y apetecidos se cultivan. La última parada fue en el restaurante Boca Valdivia, situado debajo de frondosos árboles y rodeado de un huerto en el que toda clase de legumbres y de especies, desde las más comunes hasta las nunca antes vistas, se encontrarían. Un catálogo inmenso de productos para que las personas puedan dar un viaje por los diferentes aspectos del Ecuador en términos de biodiversidad natural y cultural. Ya con los ingredientes listos llegó el día. Debían cocinar un menú de ocho tiempos con los elementos que la madre tierra les proveía, y a 30 de ellos incluso traídos directamente de la Amazonía. Voy a utilizar yuca amazónica, que es una yuca amarilla, sacha ajo o ajo de monte, que es también de la selva. Vamos a hacer un bizcocho con la nuez de la Amazonía. Desde el punto de vista gastronómico, existe una identidad milenaria para el Ecuador. Es en lo que consiste Chef Salagua 3.0. La iniciativa de integrar un poco el talento local a través de los mensajes de conservación y de revalorización de nuestra cultura. El mentor es el chef ecuatoriano Rodrigo Pacheco, quien también es propietario de Boca Valdivia, un espacio único donde cada detalle es cuidadosamente tratado para cumplir aquello de ser sustentable. Un puente de reconciliación entre los humanos y la naturaleza a través de la buena gastronomía. Ya que tenéis un montón de frutas, de especies, vegetales, de todo que yo no conocía. Mientras las bebidas se servían, los fogones y las hornillas se encendían. Aunque la primera degustación fue el factor sorpresa que miembros de la nacionalidad psicopaí de la provincia de Sucumbíos cocinaron sobre la tierra. El casabe, que es el pan de los pueblos originarios, es a base de la yuca. Los equipos conformados entre los cocineros y sus ayudantes designados picaban, sazonaban, cocían y servían. Finalmente, a presentar sus invenciones salían. Va a ser un cremoso de papa jíbara con cebollas caramelizadas y un chutney de tomatillo con paico. La exigente jornada culminó con la satisfacción de haber creado una receta más fielmente ajustada a lo que es la esencia de la gastronomía ecuatoriana. Tan diversa, tan autóctona, tan deliciosa, pero tan poco valorada. Con imágenes de Rodolfo Soto desde Puerto Cayo, Maraví, Luisa María Heredia, 24 horas.